y 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 Hay que saltar, ¿sí? ¿Estamos preparados? Me parece que ya somos bastantes, estamos recontra, recontra, listos para empezar a hacer la entrada en calor. Acuérdense que es una clase de patín, pero la hacemos para toda la familia. Así que cualquiera que quiera jugar y divertirse, lo puede hacer, ¿sí? Estamos listos, arrancamos, pongo música. A ver, a ver. Va, acuérdense, empezamos con movimientos de hombros, ¿eh? Hacia atrás. Tranquilos, y cuando digo suelo, abajo, vamos. Hombros. Bien grande hacia atrás. ¡Eso! A mí me gusta bailar mientras que me muevo, ¿eh? Así que si quieren bailar, pueden bailar conmigo. ¡Hacia adelante! ¡Eso! Grande. Vamos con los brazos. Para atrás. Ojo que en cualquier momento puedo decir suelo o arriba, ¿eh? Para adelante. ¡Eso! ¡Eso! ¡Suelo, dale! ¡Apoya, balza! ¡Me mano! ¡Sigo! ¡Traya toda! ¡Eso! ¡Arriba, salto! ¡Sigo! Empezamos con cintura. ¡A un lado y al otro! ¡Eso! ¡Renonditos, miren! ¡Ojo que puedo decir, eh! ¡Vamos! ¡Suelo, dale! ¡Arriba, dale! ¡Grande! ¡Un poquito más! ¡Arriba! ¡Wop! ¡Sigo! ¡Eso! ¡Vamos a las rodillas, eh! ¡Miren! ¡Eso, ahí! ¡Vamos! ¡Vale, que recién arrancamos, eh! ¡Vamos! ¡Suelo! ¡Arriba! ¡Va de nuevo! ¡Arriba! ¡Wop! ¡Eso! ¡Vamos a empezar! ¡Miren ahí! ¡A un lado y al otro, va! ¡Vamos, eh! ¡Ojo que puedo decir abajo! ¡Arriba, dale! ¡Va, laterales! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Panza, apoyo y preparo! ¡Eso, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Saltos! ¡Listos! ¡Saltos arriba, va! ¡Ojo, me puedo decir abajo, eh! ¡Abajo! ¡Eso, sigo! ¡Bien! ¡Abajo! ¡Eso, preparo! ¡Saltos laterales! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Tomamos agüita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya hicimos nuestra entrada en calor Les recuerdo Que estamos haciendo una clase De patín Pero es para toda la familia ¡Hola, Martina! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Les recuerdo que está Luján ¿Sí? Así que cualquier cosa Que le quieran preguntar Le pueden preguntar por ahí también Yo también lo leo Lo leo de Luj Y también les puede responder Estamos recontra Recontra listos Yo les cuento Que tengo Alguien Que quiere venir A jugar con nosotros Yo lo estoy buscando A ver si lo encuentro por ahí Ahí está Vamos a ver Si se conecta Vamos a esperar A ver si se conecta o no A ver Mientras las voy leyendo ¡Hola, hola Pau! Me encanta que hay un montón De nenas de patín Estoy re contenta Re que contenta Ojalá que hagan la clase Con nosotras Miren que somos Un montón Hoy vamos a hacer Yo voy a seguir tomando agua Mientras les cuento Que lo primero que vamos a hacer Son son Salto, ¿sí? La recontra conocen ¿Sí? Ahí está Las recontra conocen Pero vamos a repasar Porque capaz que Algunos amigos hay nuevos Capaz que quiere Trabajar la familia Con nosotros también Así que ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Sí Acá Qué contenta que estoy Les digo ¿Estás esperando este día? Porque quería jugar Con un Vamos Sí, estaba yendo Entra en calor Me encantó Así que ya está Entra en calor Me gusto Para los que no lo conocen Pero yo creo que Todo el mundo lo conoce Es Emi Es profe de volei Es profe de adultos De iniciación deportiva La tiene re clara Así que Va a estar difícil Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Es un juego Es un juego Aparte Tranqui Para otras cosas Porque vamos a aprender Equilibrio A saltar Así que sirve Para todos los deportes Esto Muy bien ¿Estás preparado Emi? Sí, estoy preparado Ya entré en calor Así que estoy bárbaro Tengo que armar Cuando vos me digas Tengo que armar Algunas cositas Nada más Perfecto Primero te vamos a enseñar Emi Y a todas Algunas figuras De patín Algunas ya las sabemos Porque hacemos las clases De biblioteca Del club de amigos Y por el vivo Que venimos haciendo Pero las vamos a repasar Todas juntas Perfecto Te voy a enseñar la primera La primera es fácil Porque la hay que conocer Mirá Es con los brazos al costado Y yo una pierna Mirá Te muestro el costado Ahí Perfecto A ver Ahí Excelente Perfecto Emi Vamos a estar en casa Y acá El desafío de aguantar 10 segundos Mirado Espalda derecha Y subo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Emi Perfecto Perfecto Al principio Estaba un poquito Pero después mejoré Bien Perfecto Esta se llama Garza ¿Sí? Muy bien Ahí mirá Luján Les va diciendo A las chicas A todos los chicos Que estén Haciendo la clase Elijan la figura La pierna más fácil Si la que más nos resulte Como osa a nosotros Perfecto Ahora Garza Vamos con la segunda ¿Me tengo que recordar los nombres? Porque después vas a decir los nombres Ah No, no, no No te preocupes Yo te las Vos las asociás como querés después La segunda se llama Paloma Esa es fácil de darte cuenta cuál es Esa la conozco A ver Si es la misma Al costado O adelante Y trato de subir la pierna Haciendo equilibrio Se lo muestro ahí Y lo muestro ahí A ver Secreto Urú La punta del dedo gordo Tiene que estar estirada Para hacer equilibrio Te va a resultar mejor Rodilla Y punta de pie Estirado ¿Vamos juntos? Bien Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Me costó un poco más Me costó un poco más Vamos dos Primera Garza Segunda Paloma Estas 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 A ver A ver Elijo el pie Que más me guste Yo elijo este Y este pie Lo voy a enganchar Atrás del otro Si Está en el aire Uno está apoyado Y lo está en el aire Brazos adelante Y abajo La cola A ver Acá Ahí Los brazos al costado Y abajo Al costado o adelante Adelante Van Más equilibrados Pero como vos Bien Excelente En casa lo están pudiendo hacer Upa Ahora las queremos saber Si lo están pudiendo Estas las saben Ahí hicimos un salto La más difícil No Falta una Te quiero ver en la que le sigue Vamos 10 segundos Con esa Dale Vamos Uno que si podés Levantate sin apoyar el pie ¿Yo? Claro Bajo y me levanto Un solo pie apoyado Tiene que estar Con el mismo pie Que se que bajé Perfecto Listo 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 Uno Dos Engancho Pie Va Abajo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y me paro Eso Sin apoyar Muy bien Creo que encontré Encontré la fórmula Con el otro pie Era Ahí estaba Encontré la fórmula En bate Lo hacemos todo Con los dos Perfecto Perfecto Me encantó Lo vamos a mostrar de nuevo Te lo muestro Vamos los dos Ya Anda Claro Excelente Ahí está Si no me sale bajar hasta abajo Y todo bajo un poquito No pasa nada Claro Vamos con la última Y en esta te quiero ver Nosotros le decimos mariposa Es difícil A ver En realidad con patines Las hacemos agarrandonos de la rueda Pero Como no tenemos patines Lo podemos hacer agarrandonos de las zapatillas O del empeine Muestro Brazos Siempre Adelante Porque si me llego a caer Puedo frenar con la mano Brazo acá Y me agarro De acá O de acá Prefiero de acá Y ahí subo ¿Verdad que sale tanto? Mirá Chiquitito ahí Perfecto Subís un poquito Voy a ver A ver en casa Si lo están pudiendo hacer Queremos saber Espectacular Espalda derecha Chauru A ver Te voy a dar Dos reglas Hacia adelante Ahí Bien Pero mirá A ver Ah No me agarro de la planta Ahí Perfecto A ver Pecho siempre de frente A ver en casa Si lo estamos pudiendo hacer Ahí Muy bien Muy bien Vamos a intentar Diez segundos Voy a probar Con el otro A ver si me sale mejor Al no A veces A uno sale con una A veces ¿Listo? ¿Preparados? Ya Subo Diez Perfecto Bien Nos vamos a tomar agua Porque ahora se viene Un juego Que estamos complicados Los dos me parece Vamos a concentrarnos Vamos a concentrarnos Que sale Si nos concentramos Va a salir Yo me tengo que acordar Paloma Mariposa Tortuga Y Garza Garza Vamos a salir Perfecto Garza Yo tengo Mirá Yo tengo remeras A ver si lo veo ahí Y toallas Si Perfecto Perfecto Y la vas a acomodar Yo voy a Es Después la ropa Y después la marucha Ahí Cada uno en casa Lo va acomodando Ahora les voy a contar Lo que vamos a hacer A ver si se ve Voy a ponerlo Se ve Se ve Perfecto Yo lo voy a tirar Un poquito más A la chica A ver Si los chicos Tienen más a ver Ahí está Bien Esto es así Ahora sí se ve Hermoso A cada color Le vas a designar Una figura Si no me acuerdo El nombre No pasa nada Porque lo que importa Es acordarse Qué color Cada posición Perfecto Vamos a empezar Por esta La verde Es la garza Esta La primera Que aprendiste Perfecto El azul Es la segunda Que aprendiste La paloma Paloma Bien El rojo Es la tercera Que aprendiste Que era la tortuga Tortuga Bien Y el amarillo Es la última Que era cuál La mariposa Mariposa Perfecto Las puse Las puse en orden Como las aprendimos todos Vuelvo a repetir Los colores Para que se acuerden En casa Verde Es la primera Que aprendimos La garza Azul Es la segunda Que aprendimos Que era la paloma La de levantar el pie El rojo Era la tercera Que era la tortuga Tortuga Que ya lo saben Pero con la pierna atrás Y la última Es la amarilla Que es La mariposa Mariposa Bien Te voy a contar Lo que vamos a hacer Pero ya vamos a hacer una prueba Y después vamos a hacer Este es un juego de memoria En pantalla Va a aparecer un color Y ese color Conozco ¿Hacemos el juego del Simón? Sí Bueno Sí Perfecto Van a ir sumándose cada vez más colores Siempre El primero más otro El primero El segundo más otro Vale Escúchale en casa Vale No te escuché No te escuché Pero bien El azul es paloma El primero es la garza El tercero es la tortuga Y el cuarto la mariposa Perfecto Listo Perfecto Vamos a hacer un ejemplo Después ponemos el video Azul Vuelvo a la casa Azul Rojo Paloma Bien Uru Mirá Perfecto ¿Qué es importante chicos En casa? Cada vez que hice La combinación De los dos Volver a la casa Nosotros vamos a abrir el video Tenemos 10 segundos para hacerlo Tenemos tiempo Perfecto Yo voy a ayudar un poquito ¿Sí? Voy a ayudar un poquito Hay que ayudar Claro Vamos a hacerlo juntos Yo voy a poner música Y voy a poner el video ¿Sí? Y arrancamos Con Tuti Pongo música Vale Vamos Pongo el video Estoy concentrado Estoy concentrado Ahí está ¿Eh? Preparado Va Listo Rojo ¿Cuál era el rojo? Tortuga Bien Vuelvo hermano Rojo Azul Tortuga Paloma Vuelvo 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 Esperemos tiempo Todavía Rojo Azul Y Amarillo Rojo Azul Y último Garza Amarillo Bien A ver Rojo Azul Amarillo Y azul De nuevo Uy Ya se me complicó ¿Eh? Vamos Amarillo 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 Bien Bien Perfecto 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 No logré Pensé que terminaba El verde No pasa nada Porque te agregué Uno más Eran 5 Mala mía Mala mía Este ejercicio Sabes que está buenísimo Porque podemos Trabajar la memoria Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Las figuras Porque en patín Hacemos un montón De coreos Y trabajamos mucho La memoria Perfecto Sí Nosotros también En bola Y lo mismo Ah, bueno Sí, obvio Siempre Siempre Trabajamos mucho Porque tenemos que saber Todas las posibilidades También de lo que puede pasar Entonces Tenemos que recordar Cada situación O intentar Saber Y adivinar Por momentos Cada situación Que puede llegar A pasar en bola Así que hay que estar Atento Por eso está bueno Que por más que A veces Hagamos todo Siempre Hay cosas de bola Que pueden servir Para patín Hay cosas de patín Que pueden servir Para bola Así que hay que practicar Todo Todo lo de deporte Perfecto Coincido con vos Exactamente igual Me pone re que te contenta Que hayas venido A jugar con nosotros Gracias por invitarme Y bueno Espero que después Cambiemos los roles Se den Obvio Golpe de arriba Golpe de abajo Se cante Estoy complicada Pero te juro Que si vos me enseñás Yo lo hago Quédate tranquila Quédate tranquila Que yo te voy a ayudar Bueno Gracias por invitarme Chao Gracias Chao Sigan Sigan divirtiéndose Gracias Gracias Qué contenta que estoy Me encanta Yo mientras que tomamos agua Hidratemos Vamos a ver Porque estuve viendo Que Lugi Les estaba contestando A las chicas Que algunas amigas Nos iban diciendo Cosas que pueden Esto era re difícil Lo pueden practicar en casa Pueden poner Alguien que les diga Los colores Y pueden ir intentándolo Si me dicen rojo Verde Y me tengo que ir acordando Qué color era cada figura Y de paso practicamos Está buenísimo Si Bueno Ahora si Quiero darle La bienvenida A una persona Estelar Que estoy feliz Creo que Desde que empezamos A ser vivos Que quería que Ella esté acá Haciendo Un vivo Conmigo Así que Me dijo que sí Y estoy re Que te contenta Que me dijo que sí Vamos a ver ¡Oh! No te puedo creer Ay Me agarrás Haciendo una entradita Acá De movimiento ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué contenta! Pero yo me volví loca Gise Con ese juego Buenísimo De la memoria Me hizo una ensalada Acá Que no podía más Estaba buenísimo Me encantó Era difícil Mariana Era difícil Yo estaba deseando Que me toque a ella Porque me la sabía Y dije Ay ¿Qué tal la sé? No Pero yo sé Que estuviste practicando Para todo lo que viene ahora Estuviste haciendo Todas las clases De biblioteca De patín Porque sabías Que se venía Este momento Para Todo el mundo la conoce Pero yo la quiero presentar Como corresponde Marianita Que es nuestra Coordinadora de iniciación La que está ahí Con todos Está en todo En todo lo que puedas Ella está Así que estoy feliz 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 De que estés acá Jugando con nosotros Estoy súper lista Gracias por invitarme Y además Estuve practicando un montón Porque a mí me encanta saltar Me encanta saltar Me encanta moverme Me encanta hacer deporte Saltar Saltar media vuelta Una vuelta entera Un cuarto Un montón Así que sirve para todos Los deportes Sirve para skate Sirve para skate Sirve para parkour Sirve para parkour Sirve para gimnasia Sirve para gimnasia Para bajista Para todo Perfecto Perfecto Buenísimo Buenísimo Estaba pensando También Me pongo La zapatilla De punto O no Las zapatillas ¿Qué hago? Con zapatillas Perfecto Perfecto Ah bueno Justo Justo Porque tengo Las zapatillas puestas Entonces estoy bien Estoy bien Estás perfecta Así Estás perfecta Así Te hubiera gustado Por ahí Necesabas una de plataforma Pero creo que estás bien Así Ah Verdad No Lo que pasa Es que no quería salirme Como Santi del ángulo Entonces dije Me quedo acá Y me ven De cuerpo completo Muy bien En casa Queremos saber Esto lo saben hacer Marian Todos los chicos Que están del otro lado Lo saben hacer Porque lo venimos practicando Un montón Son saltos Que nosotros le decimos Saltos de base ¿Por qué? Porque sirve para todos ¿Sí? Sí Son saltos Yo te escucho Practican también Este es así Perfecto Voy a correr Son mis colores Que ya le hice con Emi El re difícil juego De la memoria Y este es así Flexiona un poco Las piernas Brazos Nosotros usamos Uno adelante Y otro al costado ¿Sí? Para tomar impulso Flexiono Sí Yo te iba a decir A mí me sirve eso Para el impulso Sí Perfecto Me sirve a mí Lo que decís De los brazos Me sirve para el impulso Perfecto Uno adelante Uno al costado Flexiono Van al pecho Me hago chiquitita De brazos Pero me estiro Como un fideo Y caigo Mariana Y todos ahí en casa Muy importante Cuando caigo Tengo que flexionar Las rodillas ¿Por qué? Porque amortigua La caída Porque estamos En crecimiento Entonces es muy importante Flexionar ¿Sí? Listo Vamos a hacer Bien Esto Son fáciles Mariana Ok Perfecto Brazos Flexiono Me estiro Uno Caigo Bien Y el último Perfecto 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 Mirá lo que vamos a hacer ahora Mariana Uy Mariana Se me puso Se me puso Se me puso Cuadrillé Mariana Te me pusiste Cuadrillé ¿Me ves ahí? Ahí está Uy Se me fue Bueno Te vamos a esperar Mariana Vos no te preocupes Vos volve Mientras les voy diciendo Que vamos a hacer esto ¿Vieron que teníamos Cuatro medias? Cuatro medias Vamos a usar Te espero Mariana Volver Vamos a usar Una delante Ahí está Volviste Menos mal Marianita Que volviste Porque quería jugar Con vos Ahí está Vamos a poner Una delante Y una A mi izquierda Ahí Así Ahí está Me gusta Porque Luján Va diciendo cosas Chicos Escuchen Escuchen ¿Ves ahí? Eso Ahora sí Estamos 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 Muy bien Mirá Mariana Estamos Firme Bien Perfecto Perfecto Ahí está Y este Le vamos a decir Salto de cuarto Porque en realidad Si yo tuviera Una pizza redonda O una torta Vamos a saltar Un cuartito Nada más Mirá cómo es Hago Hago lo mismo Hago lo mismo Que en el anterior Pero salto Y caigo Avanzando Una media La que puse Perfecto A ver en casa Yo la miro a Marian En casa quiero ver Cómo lo están haciendo Perfecto Marian Acordate Brazos al pecho Para tomar más impulso Porque cuando te has que saltar más Perfecto Perfecto Marian En casa Ojalá lo hayan hecho Vamos a agregarle algo Tengo listo Voy a sacar mi media de cojado Hay que saltar de una media a otra Voy bien Uno Salto Y caigo Sí No es tan fácil Vamos De la de adelante A la que está atrás Exacto De la de adelante Hacia atrás Perfecto Es importante Como dice Lugi Me salió Muy bien Me salió Perfecto Marian Mirá El brazo izquierdo Adelante Ese es el que va Al pecho Y después caigo Bien Vamos a hacer Dos niveles más Quedan Ahora Tocamos Bien Y ahora quiero ver Miren esto Miren esto Pato Yo no sé si va a poder lograr Después el juego Porque yo estuve practicando Miren esto Media La de adelante Empiezo siempre La de adelante Voy a hacer un super giro Y voy a terminar La de adelante Pero no vas a hacer esto Marian El trayecto más corto No Es el trayecto más largo No Voy de nuevo Empiezo acá No puedo ir al trayecto corto Tengo que dar toda la vuelta Por eso es importante Los brazos Perfecto Perfecto Lo voy a intentar A ver en casa Lo estamos haciendo ¿Eh? Pésale Mirá Acá puse La media No de este lado Así que voy a ir de acá Para la lista Vale para los dos lados Porque estamos aprendiendo A saltar de los dos lados Ah, ¿eh? De nuevo Bien, Marian Marian Te voy a hacer el último Y este No sé si va a dar Ahora voy a poner La media Y la otra La voy a poner adelante No ¿Qué quiere decir esto? Voy a empezar acá Y terminar acá Flexiono Salto Caigo Una Una Completa Muy bien Ahí me están diciendo Que les está saliendo Difícil Pero les salió Me encanta Muy bien Muy, muy bien En casa Lo están practicando A ver, Marian Te quiero ver, ¿eh? Mita querida Vos podés, Marian Vos podés Este es difícil ¿Vos decís que me va a salir? Pero puede ser que falle A ver Salto Vuelta Edu Se casi se cae Edu, quiero que lo estés haciendo, ¿eh? Me recontra Salió, me dice Martina Muy bien Muy bien Muy bien María No sé No está chequeado Que se salió, ¿eh? Seguir esperando A Paune sale muy bien Excelente 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 Marian Te estoy esperando, ¿eh? Te estoy esperando Para competir Mientras les voy a contar Qué es lo que vamos a hacer ahora Porque ¿Se acuerdan que dije Que necesitábamos cuatro medias? Cuatro medias Necesitábamos Ahí está Ahí está Muy bien Yo tengo mis cuatro medias Preparadas A ver si en casa las tienen Si quieren pueden tomar agua Mientras Y esto es así Mientras que las peras marias Vamos a poner Una media En cada lugar que saltamos ¿Sí? Una acá Una acá Una acá Y una acá Muy bien Cada vez que te doy la vuelta Me desconectás Yo no sé qué pasa Yo no sé Ahí hay algo raro Estar así En el aire Con todas las manos Lista Mirá Dale Bien Este es aquí Puse las cuatro medias El último juego Voy a tener que juntar Todas las medias Para eso voy a empezar Siempre de frente Mirando a la caja Voy a hacer un salto La agarro Vuelve Adelante Haz un salto La agarro Vuelve por delante Haz un salto Lo agarro Vuelve por delante Y el último salto Completo Lo agarro Voy adelante Y muestro todas las medias En casa Quiero ver En casa quiero ver A ver si lo pueden hacer Y muestren todas las medias A la cámara Que está en lují Y estamos todos Prestando atención A ver si salen ¿Estás preparada Marían? Sí Muy bien Preparados en casa Acomodo 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 Muy bien Ahora sí A ver si están listas Yo voy a chusnear Muy bien En casa están listos No el último Vamos Preparados Listo Ya Dale 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 Marían Mirá que Esto Lo tengo Súper aceitado Esto Ay Marían Me tomo un café Muy bien Muy bien Excelente Excelente Marían No te quiero decir nada Pero Llegué antes Llegué Llegué antes Perdón Pero llegué antes Hay que practicarlo No importa Lo que importa es saltar Estirarse en el aire Y volver a caer ¿Sí? Acuérdense que estos saltos Sirven para todos 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 los deportes Y Es verdad Me dicen que yo practiqué Pero Marían también Tuvo tiempo de practicar Y me dice Celina me dice Lo logré Excelente 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 Si no salió Lo pueden practicar en casa Seguir practicando Perfecto Durante la semana Bien Se viene el desafío El desafío Yo estoy re contenta Porque veo un montón De amigos De patín Que me dicen Lo logré Yo también Estoy súper lista Muy bien Que lo sigan practicando Mirá lo que tengo Último desafío Mi almohadón Estoy súper lista Que otro día Le hicimos el desafío De los cordones Era difícil Pero lo han logrado Me ha llegado noticias Que lo han logrado Se viene uno de equilibrio Con el almohadón Y él es así Almohadón en la cabeza Y vamos a usar Dos figuras De las que aprendimos Con él Lista eh Garza Aguanto Uno Dos Tres Y paso a paloma Este Marian Te sale eh Eso No se puede caer El almohadón Eso Y vuelvo Muy bien Importante Que el almohadón No sea muy pesado La idea es mantener El equilibrio Si ustedes mantienen El equilibrio Con forma que sea Un almohadón Chiquito No pasa nada Muy bien Marian Y nivel dos Este lo quiero ver Porque es muy difícil Y es así Garza Paloma Llevo pie adelante Paloma Bajo a carrito Y me paro Fuerza las piernas Bien Excelente Excelente Marianita Excelente Quiero que en casa Lo practiquen Si quieren Nos pueden mandar Nos etiquetan Al club De amigos Queremos saber Si pueden hacer Ese desafío Porque es difícil No era fácil Y como siempre Les digo Acuérdense Que el club De amigos Tienen Un montón De clases De biblioteca Para todos No solo para Patín Para todos 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 Clases de biblioteca El Instagram Salió por YouTube Por Instagram Y por Facebook Así que no hay Escusas Hay que hacer De todos lados Me queda una Ay no te No te escucho Marian No te escuché Mirá ahí me dicen Me salió Me encanta Estoy re contenta Luz estuvo contestando A todas las chicas Diciendo de los tips También para hacer Así que Los esperamos Marian Estás en una burbuja Marian Bueno Le dejamos el desafío Para Gracias Gracias. Gracias.